¿Qué tal? Buenas noches. En el primer puesto está Dinamarca, que es el país menos corrupto de la Tierra, y en el otro extremo Somalia y la Corea del Norte del dictador Kim Jong-un. Y hoy tenemos nuevas evidencias del cambio climático. Este año 2014 va a terminar como el más caluroso desde que se tienen registros. Representantes de los jueces han explicado hoy las medidas que consideran más apropiadas para luchar contra la corrupción. Reunidos en Valencia, Alfonso Alonso, el nuevo ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha dicho que será intolerante con la lacra de la violencia de género. Será Javier Rodríguez el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid. No le escuchamos desde aquella polémica que surgió a raíz de sus palabras sobre Teresa Romero, la auxiliar que se contagió de ébola y que ya está curada. Hoy le han preguntado por la querella que Teresa ha anunciado contra él, y ha preferido no decir nada, aunque sí ha defendido su gestión con estas palabras. Hoy se ha celebrado el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Ha habido actos en muchas ciudades y municipios españoles, y también hemos conocido algunos datos. En España, más de 3 millones... Probablemente 2014 va a ser el año más caluroso desde que se tienen registros. Este año se han dado temperaturas sin precedentes en la superficie del mar, según ha contado hoy la Organización Mundial de la Meteorología, y son datos que han estado muy presentes en la Cumbre Mundial del Clima, que se está celebrando durante estos días en Perú. El físico Stephen Hawking ha actualizado por primera vez en 20 años el sistema que le permite comunicarse con el mundo. Un programa con el que ha escrito 5 libros y con el que selecciona letras y palabras y que expresa una voz robótica y sintética que él no ha querido cambiar con la actualización. El SIDECAR es uno de los bares emblemáticos de Barcelona. Lleva más de 30 años de actividad en el mundo de la música y de la cultura, ofreciendo espacio para conciertos y también para las obras de artistas plásticos. Y ahora, una exposición que se titula De la vanguardia al SIDECAR recorre su historia. El SIDECAR recorre su historia.